seguramente muchos de ustedes como yo han querido que gane en la votación de mobs el cangrejo ya que con ello al tener la tenaza íbamos a poder construir más lejos y romper bloques a una mayor distancia pues adivinen que gracias a mojan eso no ha sido así y por lo tanto ahora en vez de tener al cangrejo hemos obtenido en vez de ello en su lugar al armadillo pues bueno en el día de hoy con el siguiente addon que están viendo ahora mismo en pantalla les traigo un brazo robótico con el cual como ven allí se extiende y se extiende nuevamente el pistón y con ello gracias a este addon lo que vamos a poder hacer y además con muy poco materiales es construirnos este brazo robótico con el cual podremos colocar bloques a una mayor distancia en total hasta 32 bloques de distancia esto es completamente de locos así que bien para crear este nuevo brazo lo que vamos a necesitar son los siguientes materiales como están viendo únicamente tres lingotes de hierro una palanca además de un pistón adhesivo como un pistón simple y con esto y un bizcocho tendríamos el nuevo pistón arm y con él como les he mencionado antes vamos a poder colocar bloques a una mayor distancia ya sea para nuestras construcciones de granjas casas entre otras cosas y para el que se pregunta el funcionamiento de este mismo es muy simple básicamente no vamos a tener que colocar este mismo brazo mecánico en nuestra mando secundaria aunque si podríamos tener directamente por aquí pero no nos va a servir de nada porque para que funcione este addon vamos a tener que colocar este objeto en nuestra mano secundaria y a partir de él como ven se nos colocaría por aquí y ahora convertimos estos bloques en bloques simples y una vez que tengamos esto y este objeto en nuestra mano secundaria ya podríamos comenzar a colocar bloques a cualquier tipo de distancia hasta 32 bloques entonces por ejemplo imagínense ustedes que quiero colocar un bloque allí mismo en esa parte superior entonces apunto con el bloque en mano doy clic derecho y lo estaríamos colocando como ven este addon es una locura para todos aquellos que estén metidos con el tema de la construcción ahora lo único malo de este addon eso sí es que no vamos a poder picar los bloques a esta distancia sino que únicamente lo vamos a poder colocar pero bueno algo es algo y además lo mejor con poco materiales podemos construir este brazo mecánico con el cual podríamos lograr exactamente esto lo que nos han prometido anteriormente lo de mojan pero bueno en fin ha ganado el armadillo y tenemos que aceptar eso así que bien esto ha sido todo por el día de hoy espero les haya gustado un montón este addon si es así pegarle un buen like y como siempre el link para descargar este mismo lo voy a estar dejando por aquí abajo en la descripción así que directamente lo descargan lo instalan y listo ya podrán utilizarlo dentro de su mundo así que bien esto ha sido todo por el día de hoy y nos estaremos viendo hasta un próximo addon se mira la semana o gameplay chau chau adiós